Bueno gente, nueva parada. Hemos llegado a Piura. Primero les voy a enseñar lo rico que se come y luego me van a acompañar en todo lo que va a ser mi show. Así que empezamos esta travesía. Ya estamos en el hotel. Está súper bonito. Nos vamos a alistar para ir a comer. Vamos a ver qué encontramos en la ciudad de Piura hoy por la noche porque estamos muy, muy hambrientos. Esto se caracteriza muchísimo por sus mariscos. Una de las cosas más ricas que pueden encontrar aquí es el ceviche de conchas negras y el ceviche de mero. Pero eso seguramente lo vamos a comer mañana. Así que hoy día vamos a ver qué nos encontramos de rico. Vamos a ver. No saben la delicia que está este puré. Y acá estamos comiendo. y tomando mil limonadas sin azúcar. Brian ha decidido que este va a ser nuestro transporte del día de hoy. Nuestro taxi del día de hoy. Vamos a pasear. Por Piura en el mototaxi. Perdón que estoy viniendo a irrumpir. Un emolientito de mi señor. A mí me encanta el emoliente. Dios mío. ¿Por qué? A su salud para mí Me mandó, me mandó Y así empezamos el día de hoy Es el día del show, no se me levantó tempranito Porque primero tenemos la conferencia De presa aquí en la ciudad de Piura Así que acompáñenme a empezar mi día En Piura Bueno, ayer me di una escapada Llegué en la noche Un antojito Yo como la payasa de mi grupo Pero realmente nunca me había atrevido A dar el salto porque tampoco me había imaginado Que algún día podía hacer comedia Sobre temas de mi propia vida Y riéndome de las desgracias Que en algún momento me pudieron haber pasado Y convirtiendo todas esas desgracias Por así decirlo En algo positivo Y resultó para mí ser una terapia maravillosa Que no solamente me ayuda a mí Para hacer catarsis de muchas cosas Sino que a la gente también Porque se sienten identificadas Con muchos de los temas que trato Y me encanta Y ahora después de la conferencia de prensa Nos vamos a ir a comer Un delicioso ceviche Piurano Así que vamos a probar a ver Qué tal La que se compran ya Y Lucho Que vamos a ver Qué tal comemos ahora Yo me pedí una leche de tigre Mixta Está bueno eh A ver si lo termino o no Emilia está con hambre Un poquito nomás Para que se me quite el antojo Muchas gracias señor Gracias Aquí vengan Tienen que venir a probar Estos helados están Mi amor ¿Por qué me traes a comer aquí? Estoy aquí Con los chicos Bueno Un chico Y chicas Del meet and greet Que han venido Acá han sido los primeros En encontrar entradas Y los últimos aquí La acaparadora Que compró Una Dos Tres Cuatro Cinco entradas De meet and greet Muy bien Eso se llama Tener iniciativa Muy bien Así que ellos son Los elegidos Del día de hoy Están conociendo Todos mis secretos Hoy día Este es el coliseo Don Bosco Todavía están solamente Mis niños del meet and greet Pero acá va a ser el show Aquí va a ser el show Y ya pronto La gente va a empezar A entrar Ya estoy aquí En el backstage De la loca Esperen La gente Sigue llegando Bueno Estoy a empezar a las 7 Pero ya saben Como es hora peruana Siempre uno llega tarde Pero más vale tarde Que nunca Así que acá estoy Acá está Brian Ya listo En acción Porque va a ser El camarógrafo Del día de hoy Estamos relax Estamos en paz Y tranquilidad Hoy día ha sido Un día muy loco Mucho sol Mucha comida Y mucha actitud Así que acompáñenme En esta Lo que esperar En la ciudad De Piura Se acabó oficialmente El show En la ciudad De Piura Todo fue un éxito Todo salió perfecto Y ahora vamos a ir A tragar Sí Vamos a ir a comer Amor Casi me caigo un huevo Vamos a ir a comer Hamburguesas Unas hamburguesas Que son famosísimas Aquí en la ciudad De Piura Y que son súper antiguas Así que tenemos Las expectativas Así volando Va a ser la última Tragadera Una de mis últimas Lo prometo Después prometo Portarme bien Cuando ya acabe Mi viaje a Perú Espero Así que vamos a ver ¿Qué tal es esto? Por favor Tienes mayonesa en la barba Brian Y pan en el cuerpo Sí, está muy buena Pero ahora no les voy a decir El nombre Porque resulta que El señor Que servía las hamburguesas Decidió que no se podía grabar Pero igual estoy saliendo con él ¿Qué está pasando? Creo que estamos aquí otra vez Hemos venido otra vez A comer otra hamburguesa De verdad te pasas horrible Ay Dios Tú estás más gordo que yo Brian me hizo venir Por otra hamburguesa O sea, esto es en serio Voy a sufrir toda la noche Por el pan Y voy a frotar Mira Por tu culpa ¿Pero eres una marranita? ¿Qué quieres? Te odio Ya estamos en el aeropuerto Domingo 7.30 de la mañana Sí Creo que esto ha sido Lo más trabajoso De los viajes A ciudades en Perú La despertada Para ir a los aeropuertos En la mañana Pero así concluí En nuestro viaje En la ciudad de Piura Todo fue un éxito Aunque amanecí Muy resfriado Así que Esperemos para que Ya no puedo ni hablar Auxilio Que para mis shows en Lima Este mejor Ojalá Pero así Esta fue toda mi travesía Espero les haya gustado Y que hayan podido conocer Un poquito más De Piura Su gente Y lo que fue mi show De La Loca Espera Aquí Nos vemos en el próximo video En la ciudad de Lima Con todo lo que pasó En mi show De La Loca Espera ¡Suscríbete!